Bueno, tenemos varios sectores, tenemos por un lado el sector de molienda de escombros, después por otro lado todo lo que es la planta de reciclaje de residuos secos, que bueno, ahí funcionan las dos cooperativas, una por la mañana que tiene nueve integrantes y la otra por la tarde que tiene cinco, y en otro sector tenemos lo que es el centro de acopio de neumáticos y la planta de recuperación de aceite vegetal usado, que bueno, ahora estamos nuevamente trabajando con todas las roticerías y bares de la ciudad, y bueno, eso viene a subsanar también un problema que es el tamponamiento del sistema cloacal por el aceite, que derramándolo en las cloacas produce ese problema. Bueno, cada camión tiene su recorrido para levantar los escombros que obviamente se tienen que traer aquí y después cada uno sabe en qué sector lo tiene que depositar. Sí, tenemos, bueno, dos recorridos establecidos, uno es el de residuos domiciliarios, que pasa por los días establecidos, lunes, miércoles, jueves y sábado residuos húmedos, martes y viernes residuos secos, y bueno, lo depositan aquí en los sectores correspondientes y luego las cooperativas hacen el trabajo de clasificación. Después está el recorrido de los residuos de patio, que esos se hacen por sección, la primera semana del mes sección 1, segunda sección 2, tercera sección 3, cuarta semana sección 4, y bueno, y ahí los chicos del camión van clasificando también lo que es residuo de patio, lo recolectan junto y después lo que es escombro lo recolectan aparte y lo traen acá al sector de Molienda para después de eso se hacen mejoras en el terreno acá en el centro de disposición. Bueno, ¿qué finalidad tiene cada uno de los escombros que están divididos aquí? Esos escombros se usan para mejorar suelos, para compactar el piso acá en el centro de disposición y para algún trabajo interno allá en la ciudad. ¿Qué pasa con la recolección de neumáticos? Que bueno, veo que están todos perfectamente acomodados. ¿Cuál es la finalidad, por ejemplo? Bueno, esos neumáticos, los chicos van por el centro clasificándolos, los recolectan, los llevan al sector de neumáticos, los clasifican por tamaño, por marca y cuando tienen el volumen suficiente, que son más o menos 5.000 neumáticos, viene la empresa, los camiones de la empresa, que es Worms Argentina Sociedad Anónima, los recolecta y los lleva para su reciclado. Con esos neumáticos se producen techos, baldosas, reductores de velocidad, mojones para bicisendas, un montón de productos, digamos, que bueno, en vez de ser un residuo que está ocupando volumen y generando vectores, se vuelve a reutilizar e insertar en la comunidad. Claro. Bueno, ¿y las cooperativas? ¿Cuál es la función que tienen? Bueno, en la cooperativa de la mañana trabaja lo que es cartón y plásticos. Bueno, ellos recolectan el cartón, lo acondicionan, lo prensan y lo depositan, digamos, hasta que generan también el volumen, que son más o menos 25.000 kilos y viene el camión, los carga, se los lleva. Después tenemos el plástico. Bueno, el plástico tiene varias clasificaciones. El plástico de botella, por ejemplo, tenemos el PET cristal, que es la botella blanca, PET de color, que son las botellas verdes o las azules de la soda. Después tenemos el plástico soplado, que son los envases de lavandina, de shampoo y de esas cosas. Después tenemos plástico de bazar, que son todos los juguetes, digamos, sillas, algún tupper. Y después el nylon, que también es otro tipo de plástico que se clasifica aparte, que es el sketch. Sí, sketch. ¿Y eso cómo se reutiliza o quiénes se encargan de hacerlo? Hay empresas que se encargan de, bueno, de comprar todo esto que es el reciclado y ellos después lo tercerizan a las empresas que lo vuelven a utilizar como materia prima para generar nuevos productos. Después la cooperativa de la tarde trabaja también con el tema de los plásticos, el aluminio también, que son las latitas de cerveza, de gaseosas, los desodorantes, bueno, toda la fracción de plástico y también trabajan el tema del papel, que bueno, cartón y papel se clasifican por separados, el papel lleva otro proceso más meticuloso porque es más difícil prensarlo y bueno, eso lo trabaja la cooperativa de la tarde. Bueno, y al tener todo organizado es mucho más fácil poder controlar también la basura que se va generando y reutilizarla y que vuelva de una manera más positiva. Claro, se reduce el volumen de lo que va a parar a disposición final y bueno, y la idea es que el basural, el centro de disposición final, esté lo más controlado posible. ¿Qué es lo que le hace falta a este centro de disposición? Y a este centro le hace falta básicamente inversión. Nosotros necesitamos transformar este espacio en un relleno sanitario. ¿Qué es un relleno sanitario? Un relleno sanitario es un espacio controlado con medidas sanitarias, por ejemplo, impermeabilización del suelo, control de emisión de gases y demás, para depositar los residuos, se van depositando en capas y con diferentes tecnologías lo que se hace es que eso quede encapsulado, digamos, y no se contamine ni el suelo, ni el aire, ni el agua, ni tampoco proliferen las plagas como los roedores, las moscas, las aves. La verdad que es una obra de ingeniería que cuesta millones y que necesitamos dinero para comprar un predio para toda la maquinaria que se necesita y bueno, son inversiones que el municipio no puede afrontar y que definitivamente necesitamos apoyo desde la provincia, desde la nación para poder básicamente disponer los residuos en forma correcta, sin perjudicar el ambiente. Y bueno, a nivel país, el 5% de los basurales o de los centros de disposición de residuos son rellenos sanitarios, el resto son vertederos a cielo abierto como este y bueno, la problemática data de que no es solamente en este lugar y que es muy compleja. Bueno, Diana, ¿y cómo se realiza el control de vectores? Bueno, estamos hace ya seis meses con un programa de manejo integral de plagas que consiste básicamente en una monitorización de la cantidad de, principalmente, roedores que hay en el centro de disposición y después, por ejemplo, hacemos control de moscas y de otros insectos como, por ejemplo, cucarachas, alacranes y demás. Con el tema roedores, hacemos un control de la población mediante cebos y bueno, a medida que ellos, a medida del consumo que vayan haciendo de esos cebos son las dosis del producto que vamos aplicando. Bueno, todo esto está aprobado bromatológicamente, aprobado por las distintas entidades para que sea algo seguro, porque bueno, además de los roedores también hay muchas personas que trabajan acá y bueno, es importante preservar su salud y bueno, por un lado el control de, por un lado las poblaciones estas de roedores son muy peligrosas para la salud y por otro lado el uso de productos con, o sea, rodenticidas, también. Entonces es importante hacerlo a conciencia y bien monitoreado. También estamos haciendo el mismo control en lo que es la protectora de animales que está, bueno, calindante al centro de disposición y bueno, también es un foco importante de infeccioso. ¿Con qué equipamiento cuenta la gente que trabaja aquí por el tema de su propia seguridad? Bueno, ellos tienen ropa de trabajo, calzado, guantes, barbijos y antiparras para el tema de la manipulación del vidrio porque bueno, el vidrio se carga a granel y hay que molerlo para hacer esa carga, entonces bueno, necesitan protección para la vista. Después también hemos hecho cargas a granel de chatarra, que bueno, se han vendido más de 50.000 kilos de chatarra que estaba dispuesta acá en el centro de disposición y que bueno, ahora tenemos más espacio para las diferentes actividades que se desarrollan.